¡Ávimo! A mi gran amigo del Cote, a mi amgo del crébum y a mi amigo de Alfredo Salucito al abuela, compadre Salucito al abuela, compadre, gracias la verdad Vamos a recordar canciones bonitas Se llama amigos Amigosdi Amigos Tuve Amigos Tuve Y a miAU Y que suena bonito Si Hola chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!